El director regional de educación, Juan Victorio, indicó que el 50% de los estudiantes que participaron en la segunda convocatoria de las pruebas nacionales reprobaron. Casi el 50% de los estudiantes regionales reprobó la segunda convocatoria de pruebas nacionales. Estos son estudiantes que han ido ya a la primera convocatoria, al primer proceso y han reprobado algunas de las asignaturas. Pero esto incluye también estudiantes que vienen arrastrándose desde años atrás, que han perdido quizá el orden y han perdido la información, es más importante. Lo que estamos diciendo a los estudiantes es que se actualicen. Hay una tercera convocatoria que vendrá por ahí ya en octubre para los estudiantes que no pudieron aprobar. NTN y Dalmis Areas ¡Gracias! ¡Gracias!